Hola, muy buenas. Bienvenido a Diving Light para PlayStation 4. Estamos viendo aquí qué pedazo de gráfico se han currado los que han hecho el juego. Muy bien. Ves todo el humo. Este es un mundo abierto. Aquí se trata de sobrevivir. Y ir creando tus propias armas. Así que os enseñaré un poquito cómo es el juego. Venga, vamos allá. Aquí también va se reuniendo plantas para poder hacer medicinas, potenciadores para correr más rápido. Visión nocturna por la noche. Ojo, aquí por las noches son 10 veces más difíciles. Porque estos zombies normales se convierten en mordeadores. Así que hay que tener mucho cuidado. Vamos a tirar aquí un petardo para que todo el mundo vaya ahí. Y vamos a tirar un cóctel. Esa es la última forma para ir limpiando las formas. De una buena manera, tiramos otro petardo para llevar las formas de ahí. Y se quema. Un consejo para los que tienen traje. Normalmente no los maten porque, como tiene una bombona detrás, lo que hace es que explosiona y avisa a los zombies que se acaban de convertir en zombies. En zombies, digamos, que pueden correr igual que tú y reaccionar como tú. Por lo tanto, dándole patadas para que caiga al suelo. En cuanto caiga al suelo lo podemos rematar. Y ahí está. Pero esa habilidad te lo dan cuando llegue el shamp. Pero te lo dan cuando estés en un nivel más alto. Aquí tenemos tres tipos de habilidades. Rango de supervivencia, nivel de agilidad y potencia. Aquí lo ven. Potencia simplemente es para ir mejorando tus habilidades de matar a los zombies. Y sobre todo ir mejorando, creando armas, puedes crear hasta escudo, más defensa, más vida. Y el nivel de agilidad es, pues eso, para que te puedas desprender de los zombies, correr más rápido, ir saltando encima de ellos. Y cuando te caigas desde una altura altísima, pues no te hagas daño. También cuando te agarren, pues te podrás liberar del zombie más rápido. Y aquí también hay regeneración de salud. Y en cuanto al rango de supervivencia, normalmente aquí te van dando, subiendo este nivel cuando vayas ayudando a la gente más necesitada. Cuando les atacan los zombies, sobre todo las entregas aéreas, cuando dejan caer unas comidas o lo que sea, pues eso se lo tienes que llevar luego a la base donde están tus compis. Para que ellos tengan una, para que tengan comida y supervivencia, para que puedan sobrevivir. Al principio, vosotros iréis cogiendo las cosas que van atacando los zombies, pero yo ya estoy en nivel 13 y como que ya me sobran las cosas. Entonces, ya te vas canchando al final de ir cogiendo todos los loops que van dejando los zombies. Normalmente van dejando dinero y pocas cosas más pueden. No, 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 no. Luego las armas que tengáis podéis ir mejorándolo para que tenga fuego, hielo, no, fuego, electricidad y que se te corte más. Para que le vaya cortando así de cara. ¿Veis? Lo que estaba diciendo, estos son los infectados, recién infectados, que son más ágiles. Se han caído. Esto, hay diferentes tipos de zombies. Esos zombies son más torpes. Esos zombies, pues llevarán ya infectados varios meses o varios días. Lo que hay que preocuparse son de estos zombies que son más ágiles. Estos, estos que están en la calle así, estos son más fáciles de matar. Una de las cosas, se quedan aturdidos y ya... Y aparte, las armas también se van rompiendo. Se va perdiendo la durabilidad. Entonces, podemos ir reparándolos, pero hay un cierto límite de reparaciones. Entonces, en cuanto hayas hecho ya eso, los límites, ya el arma deja de ser... se queda obsoleto. Porque ya no se puede utilizar más. Por lo tanto, las armas van por colores también. Las naranjas son las legendarias, que son las que tienen más reparaciones y mejoras. Y en cuanto a los azules, creo que son los raros, pero vamos, que... Aquí ya tengo armas también. Al principio empezarás con machetes, con bate de béisbol, pero luego a medida que vayas avanzando en el juego, pues... Puedes adquirir hasta rifle militar, que ya lo tengo. Y pistola. Lo único, las pistolas las uso para los humanos. En cuanto a los zombies, mejor los machetes y todo, para cortar enseguida las cabezas. A los humanos, pues las pistolas, porque se mueven más rápido. Y aparte, pues dispararles en la cabeza igual y reventarles en la cabeza. Tengo que ir a la cosita naranja, esta. Que está aquí, ya estoy aquí al lado, pero no puedo atravesar esto. Porque está bloqueado. Eso no va a pasar los zombies. ¿Veis que voy acercándome y me he hecho para atrás? Eso es una habilidad también. Te viene muy bien para que no te toquen los zombies. En cuanto doy, me alejo. Es una forma de sobrevivir, para que no te hagan... En cuanto te toquen ya... Ya te quitan un poquito de vida. Entonces... Como veis, ahí en la parte inferior izquierda, tengo los botiquines. Aquí ya puedes... Al principio los botiquines los vas encontrando o tienes que ir creándolo con alcohol y con gasa. Pero cuando vas a este nivel ya, pues... Reuniendo cuatro hierbas o algo así, ya puedes crear dos botiquines. Las hierbas se pueden reunir más fácilmente. Porque hay en todo el mapa. Bueno, en todo el mapa, aquí. ¿Veis esto? Esto es la hierba. El mapa parece ser pequeñito, pero... Hay que... Como hay que ir aquí andando... Bueno, andando, corriendo. Pues... Te pasas el juego corriendo de un lado para otro. Y en este juego también, los creatores lo han hecho para que hagas un poco de parking. No hace falta matar todos los zombies. Lo que pasa es que yo... Me dedico a ello porque te va subiendo... Te va sumando nivel. Entonces va subiendo el nivel de... El nivel de las habilidades. Sobre todo el nivel de potencia, que es para... Exclusivamente para matar a los zombies. Un cortacabeza. Un machete de... De un daño ya de... A ver... 204. Con tres mejoras, me ha quedado una reparación ya. No, no puedo ir ahí. Pues habrá que ir nadando, señores. Este a veces hay zombies. Este es otro tipo de zombie. Veis que lleva un arma. Cuidado también. Le vais dando una patada. Y cuando le den una patada, le dais un achicazo. O con el arma que llevo. Son más duros, ¿eh? Depende de tener el arma también que... Veis, me ha caído. Lo rematamos. Y nos quedamos con su llave inglesa. También puedes ir vendiendo las armas, ya que... A mí estas armas de color verde ya no... Ya no me sirven para nada. A veces investigo las casas, porque a veces... Vienen con objetos coleccionables. Oja, que tampoco puedo hacer nada. No hay que nadar. Fíjense... El paisaje que tiene el juego, ¿eh? Es impresionante. Aquí ya hay zonas seguras, porque ya lo he desbloqueado yo. Conforme vayas haciendo las misiones principales, irás desbloqueando también zonas y zonas seguras. Al principio, pues, está infestado de zombies y tienes que ir despejando las zonas. La verdad es que tiene una variedad de misiones y es muy entretenido. Pues, olvídate de las entregas aéreas y hazme con raíz. Aquí hay algo... Aquí también hay misiones secundarias. Vamos a dar las plantas a... Tienes el acónito. Bien. No habrá sido fácil conseguirlo. Espera. Esto es para ti. Te lo has ganado. Muy bien. Y para ir subiendo del nivel, igual. Hay que ir haciendo las misiones secundarias. ¡Vamos! Bueno, voy a recoger el paquete. Como veis, a este juego le he añadido el parkour, ven como trepo por las paredes, por los tejados. Tipos así, script. Salir un jab. Al principio, os va a costar matar a los zombies, ya que las armas que vais a tener son de nivel de color gris. Por lo tanto... Aquí es ir cogiendo niveles, hacer todas las misiones, para que te sea el juego más llevadero, más fácil. También hay las paredes que están cerradas, pues... También las podéis abrir y... Cogiendo los mismos. Ven, aquí también les puedes saltar. Ven, aquí hay como... Cuando vas andando por ahí, te encuentras con gente que necesita tu ayuda. Entonces, los ves en el mapa, como azul. Y entonces, vas a acudir y vas a ayudarlos, para que se vean como que sea de habilidad. Queda un poco ya para subir del nivel. ¿Veis ese azul en el mapa? Eso es la... La entrega aérea. Eso... Siempre procurad ir los primeros a por ellos, porque si no... Como lo cojan los hombres de Rai, que es otra... Hay dos acciones aquí. Los que llevan... Van detrás de Rai... Seguiremos...